¿Cómo están? Buen miércoles Santo Sin el chiste ese, ya está como viejo Ese chiste de buen viernes Santo Buen jueves Santo Un poco viejito, ya ese chiste Pero bueno, supongo que seguirá funcionando Para algunos Hoy si no tengo ni idea De que voy a hablar Yo creo que me voy a ir más bien por algo Que me aconsejaron en uno de los grupos Estoy en un grupo que se llama Jarleros Solo Dainas Y pues recomendaron Para ese grupo hacer videos Específicamente de Daina Y pues es justo, si es un grupo completo Y absolutamente de Daina Creo que podría ser Entonces Quisiera aconsejarles Yo creo que más que Me meto tantito aquí Ya sé, ya sé Me pasé por la derecha Pero luego esos weyes se paran Y no hay de otra Disculpen ustedes Leí hace poco Y yo también estuve metido Como un poquito en la paranoia De eso De los motores Twin Cam Los 1450 Que son El que traigo Digamos en esta Daina Hasta Creo que las Dainas Como hasta 2006 Si no estoy mal Y varios Varias Softails Y varios Varias Road Kings Este Que traen el motor Twin Cam Que es Aquí abajo Si no saben Que tienen un problema Recurrente Recurrente Me refiero A cada Como 10 mil millas Hay que estar revisando Que es un problema Con los tensores De la cadena Del Este Del Cam De las De los árboles Manches que padre Es que la ciudad Este completamente vacía Hasta periférico Se está moviendo Este va a estar bueno Es un problema Que tienen con los tensores De fábrica De fábrica La Harley Le puso unos tensores Como de plástico Pero no es un plástico Muy bueno Y al parecer Es un problema Que suele pasar Obviamente no es Por amarillista Ni nada Es simplemente Para que tomen Sus precauciones Y en este caso Es un problema Con esos tensores Que después De ciertos millajes Y no es a todas Las motos Ojo Si ustedes tienen Su moto muy bien Lubricada Si le hacen Su cambio de aceite Regularmente Este Si todo está Muy bien De parte del mantenimiento De la moto Por lo general Se reduce un poco El riesgo Obviamente Depende de ustedes Hacerlo Y mantener todo Ya saben En perfectas condiciones De todas formas Valdría la pena Si ustedes tienen Este tipo de moto Esta Daina En específico O una Daina Con un motor Twin Cam Valdría la pena Que la llevaran A revisar Solo como para estar seguros Y para que empiece A correr el cronómetro A partir de ahí Estos tensores De plástico Que supongo Que voy a ir poniendo Fotos para que lo reconozcan Y para que vayan Viendo que hacer Estos tensores De plástico Por lo general Después de un rato Ya no aguantan La fricción Ahí con la cadena Y este Pues se rompen El problema No es tanto Que se rompan El problema Es que luego Se meten a la bomba De aceite Y ahí es cuando El motor Dice caput Y ya no quiere Trabajar más Entonces Valdría la pena Revisar Este Esta Esta fallita De fábrica De Harley Que hizo Harley En algún momento Este No hubo ninguna Garantía No hubo nada De eso Lo que hace ahorita Es ofrecer Un servicio En el que ellos Cambian Toda la placa Toda la Este La tapa De este El árbol De los árboles Y le ponen Los sistemas Que pusieron Después de ese Sistema de tensores Que es un sistema Hidráulico Este sistema hidráulico Obviamente Sigue con los Tensores de plástico Yo no sé Por qué insistieron En usar los Tensores de plástico Pero Este Ya Es un poco Más ¿Cómo decirlo? Es un poco Supongo un poco Más suave No es Este No está ejerciendo Demasiada fuerza Sobre Este La cadena Y por ende Sobre los tensores Sino que Lo hace Este De manera Hidráulica Entonces Simplemente Se adhiere A la presión Que necesita La cadena O los tensores Para funcionar Bien Es un poco Difícil Por lo que leí Y por lo que investigué Es un poco Difícil de reconocerlo O sea El motor No hace ruidos El motor No hace cosas Como extrañas Simplemente Un día Ya deja de trabajar Porque la bomba De aceite Deja de bombear Entonces Pues es algo Que valdría la pena Revisar Este Es algo Que yo ya le hice A esta Ya revisé Los tensores Por fortuna No tuve que cambiar Absolutamente nada Pero obviamente Si ustedes Al momento De revisar Este Ven que los tensores Están relativamente Gastados Y lo que pasa Es que se le pone Ahí como en medio La formita De la cadena Y se empiezan A gastar Como un tensor Como un plástico Como un plástico Se empieza Como a corroer Y al final Truenan La idea Es agarrarlos Obviamente Mucho antes De que truenen Y ya es decisión Suya Cambiarle al sistema Hidráulico O simplemente Lo que pueden hacer Es cambiar Los tensores Si no estoy mal Cuestan como 1500 pesos 750 pesos Cada tensor Este Porque pues Las palancas Ya están ahí Y hacerle el cambio De eso Porque si no El arreglo Si se les puede subir Este Creo que Arriba De los mil dólares El arreglo Completo Creo Si no es que Un poco más Y eso Si no Hay que cambiar La bomba de aceite Y revisar Ya adentro Cilindros Y todo Que obviamente Changuitos Que a nadie De ustedes Les pase esto Pero creo que Es algo Que valdría La pena Revisar Si ustedes Si ustedes Tienen estos Motores Twin Cam Pero bueno Vale la pena Revisar Pues si Pásate Pues ya que ¿No? Bueno Este Es la sugerencia Del día de hoy Ahorita si tienen Un poco Si no van a salir Y tienen Un poco de tiempo libre Sugiero Lo Lo revisen Si tienen Dainas Si tienen Tourings Es algo Importante De hacer Y pues Más vale prevenir ¿No? Más vale prevenir Que lamentar Después Yo ya le hice La revisión No pasó A mayores Pero Empieza A correr Como el tiempo ¿No? Entonces ya El próximo año A los próximos Diez mil kilómetros Va de nuez Para adentro A que le revisen A ver como vamos Con eso Y ya Y de resto Pues mantener La moto Muy bien lubricada Muy bien Este Y nada Pues muy bien Cuidada ¿No? Tengan Tengan mucho cuidado Con eso Tengan sus motos En perfecto estado No dejen No dejen pasar De esas cosas Luego hay gente Que me han contado Luego en el taller Que Ah no Pues Que llega gente Así de Ah pues lleva Como un mes Con un ruidito Ahí como todo raro Pero pues no sé Que sea Y lo van a revisar Y resulta que lleva Como dos semanas Sin aceite La moto Por ejemplo Pero pues nada más Dijeron Ah pues un ruido Ahí cualquiera No No manches En cuanto oigan Cualquier cosa Y a mi siempre Me chingan Por paranoico Pero en cuanto Oigan cualquier cosa Que no debería Que no debería oírse Váyanse al taller Váyanse al taller Échenle un ojo Mejor prevenir Ya sea de la primaria O de los árboles O de los cilindros Lo que sea Llévenla Llévenla a revisar También cualquier cosa eléctrica También es muy importante A ver Pásate taxi No sé que haces Pero vas Ay la gente Como es chida No manches Mira como lo dejaron pasar Pero bueno Aquí dejo este consejo Del día de hoy Este Recuerden Los tensores De los árboles De la caja de árboles Aquí abajito Y Este Pues nos vemos mañana Voy a ver si Si logro subir Este fin de semana Varios videos Si no Pues bueno Nos veremos ya La próxima semana Los dejo descansar Tantito De todo este desmadre Nos vemos Lleguito Ya saben Opiniones Comentarios Aquí abajo Like a la página Una suscripción Al canal Que ayuda muchísimo Gracias por seguir Compartiendo los videos Y Nos vemos Lleguito Chao Tantito Tantito Tantito